Lunes 9, 8 de la noche, para el Info de la Ateneo Fuente, están todas las condiciones para que usted vaya a disfrutar. No va a batallar con el estacionamiento. Muy buen precio, extraordinario espectáculo. Lo mismo podrá disfrutar del ballet folclórico, de las danzas polinesias en cualquiera de sus representaciones, así como también podrá disfrutar del flamenco y de muchas disciplinas, estas extraordinarias pequeñitas, sus maestras, que de verdad le van a ofrecer un espectáculo digno de admirar. Y bueno, si usted nos está escuchando, ya tenemos aquí en cabina los boletos para que usted se lleve por lo menos un pase doble, para que vaya, no vaya solo, llévese ya, si va a ir a este extraordinario evento, haga el favor de llevarse a su familia, a sus abuelas, a los tíos, a los amigos, a los vecinos, se lo va a pasar a todo dar. La música va a estar formidable y el espectáculo de estas extraordinarias mujeres en escena no, no debe perderlo. Además, quiero mencionar que tenemos la participación de una excelente actriz de aquí de la ciudad, Diana Vela Soto, también egresada de aquí. Nos va a ayudar en un pequeño monólogo acerca de la diosa Pele, que es la diosa del fuego, que justamente hace varias semanas hizo erupción ahí en Hawái, y posteriormente fue el de Guatemala. Entonces, nos va a hablar un poco sobre la historia o la leyenda que hay en torno a la diosa Pele, la diosa del volcán, la diosa de las islas de Hawái. Muy interesante. Fíjese todo lo que puede aprender uno en una tarde en radio, imagínense irnos a disfrutar del espectáculo. Yo lo invito, por favor, a que se pare el lunes 9 de su agenda y que por ahí organice con su familia ir a disfrutar de este espectáculo. Imagínense, el mundo está que arde, y se lo digo que arde porque la temperatura, los volcanes, vimos lo que sucedió en Nicaragua, lo que sucedió en Hawái, ahí está también aquí el popo, que está también con actividad. Y yo creo que regresar y retomar conciencia de nuestros orígenes, pues de verdad que nos va a hacer estar más en contacto con la tierra. Es deplorable lo que hacemos con el mundo, pues vale un poquito regresar a nuestras raíces y lo puede hacer a través de la danza. Así es. Y también tenemos participación de otra compañera, que es la maestra Yolanda Mezcua. Ella, para cerrar el programa, nos va a poner a todas a hacer un saludo que se hace en la danza tribal americana, donde se agradece al escenario, se agradece al público, se agradece a la gente, a Dios. O sea, se da un agradecimiento desde el corazón, mediante ese tipo de rituales, como un tipo, un ritual, un pequeño ritual, así es. Un cierre, un cierre del evento. En donde se agradece a todo lo que estuvo involucrado en esto para que se lleve a cabo. Así es, ella también nos va a ayudar en esto. Yolanda Mezcua. Freya Mahaila se llama. En Mar, en su nombre artístico. Ok. Se me olvida que en el mundo de Marte hay... Hermana de Armesto Armesto. No, le digo que puro comunicó. No, y va a conducir Nistela Villaseñor también. No, esto es extraordinario. A todos nuestros compañeros de la Universidad Autónoma de Coahuila, egresados de la Facultad de Comunicación, ya sabe que dentro de los comunicólogos hay siempre un músico, poeta, loco, y no sabemos si bailarín, presentador, locutor y no sabemos qué más. Vaya a disfrutar de este evento multidisciplinario de la danza en el que no solamente va a distraerse, va a aprender a disfrutar y lo más importante, va a conocer más de nuestras raíces y de las de otros lugares del mundo. Así es. La música lo va a enamorar. Y tal vez no se va a imaginar en cuanto a las fusiones, hay cosas muy interesantes que vamos a conocer también. O sea, cosas que a lo mejor tú dices, ¿cómo la danza mexicana se puede fusionar con eso? O de qué manera, por ejemplo, los hawaianos llegaron a México o España o al revés, ¿verdad? Todo es posible en el mundo del arte. Así es. Todo se puede deconstruir y construir. Así es que es una muy buena oportunidad para hacerlo a través de este evento, lunes 9, 8 de la noche, para NINFO del Ateneo Fuente. La danza es el lenguaje no escrito. Así que, bueno, les invitamos a ir con el corazón abierto, dispuestos a experimentar, a ver cómo van percibiendo esas danzas, cómo van a lo mejor sintiendo unas más cercanas o asombrándose con otras. Pero finalmente, pues es como es el lenguaje no hablado, pues el cuerpo entenderá. El cuerpo irá entendiendo esos mensajes que queremos dar. Además, son mensajes al unísono. Y pues también quiero aprovechar para agradecer a nuestras alumnas que han apostado por este proyecto también, que han ensayado, que han invertido en vestuarios, que están cansadas de tanto ensayo, que quieren vacacionar y lo hacen a través de la danza. Que lo único que nos hacen, que nos escuchan últimamente decir es, otra vez, otra vez, otra vez, ahí vamos. ¿La sueñan? Ya, ya, ya. Pero también, pues, agradecer, de verdad, a ti, Lori, por este espacio en donde nos haces compartir, reflexionar, a lo mejor poner en palabras ideas que no habíamos podido poner. Pues, en realidad es un evento lleno de agradecimiento. Así es. Todo es de conjunta para este evento. En realidad no debe de ser algo de las diosas y los dioses de la danza que están confabulados para que este evento funcione, suceda y se disfrute y, sobre todo, atraiga públicos diferentes. Así es que, bueno, Radio Universidad es la casa de la cultura en Saltillo. Así es que nos interesa que siempre que tengan en individual, en colectivo, cuando quieran venir a conocer instalaciones, lo que necesiten, esta es la casa para que ustedes vengan a hacer difusión de sus eventos. Y lo más importante, si usted nos está escuchando, hable ahorita. 4-82-69-95. Tenemos cortesías para las personas que nos están escuchando para que se lleve dobles, dobles cortesías. Vaya con alguien a este evento. Le repito el teléfono. 4-82-69-95. Si de momento no puede hablar por teléfono, bueno, contáctenos en la página de Facebook, 104.1 FM, y déjenos ahí el comentario. Con muchísimo gusto aquí en cabina le vamos a dejar su pase doble, bueno, sus dos boletos, para que vaya a este evento. ¿Qué más podemos agregar? Bueno, pues, tiene por ahí, veo que tiene varios patrocinadores. Pues, es la universidad, la Universidad Autónoma, Coahuila, el programa de equidad de género, con también una egresada de aquí de la Escuela de Comunicación, Magdalena Jaime Cepeda, el Departamento de Patrimonio Cultural y la Casa de la Cultura. Cuatro de los grupos que vamos a participar ahí, nacimos ahí en Casa de la Cultura. Entonces, la licenciada Ana Sol Figueroa, que también salió de aquí, le digo que fuera del mundo del arte, nos apoya siempre, si los comunicólogos. Exactamente, que fuera del mundo del arte, se nos comunicólogos. Y la verdad es que, no sé por qué, pero tenemos bastante interés en que llegue la cultura a los rincones que no llega y, bueno, pues, nos interesa sobre todo que vaya a disfrutar de este evento. Y quiero hacer un hincapié. Cuatro ochenta y dos sesenta y nueve noventa y cinco, que repite el teléfono, porque al parecer no pudieron marcar, está ocupado, no sé qué está sucediendo. Cuatro ochenta y dos sesenta y nueve noventa y cinco, tenemos veinte pases, es decir, diez dobles para quienes estén escuchando, vayan a separar ahorita aquí por teléfono su boleto y luego vengan por el boleto y se vayan directo el lunes nueve a disfrutar de este multievento dancístico. Así es. ¿Algo que quieran agregar? Preparado con mucho amor, además. Bueno, una cosa... Muy importante. Sí, una cosa muy... Dada función así mismo. Sí, una cosa muy importante es que es impresionante la manera en que la danza une a la gente. En este caso, como mencionó Pilar al inicio, no nos conocíamos, sin embargo, ahí empezamos a platicar por medio de... precisamente de Facebook y la idea nos unió, ¿verdad? Aquí con la idea también ya teníamos tiempo de conocernos, pero nunca habíamos trabajado juntas. Y en este caso, pues, es muy emocionante hacerlo así. Y bueno, ya están... Tenemos ahí ya algunas llamadas solicitando boletos. Siga hablando, ¿eh? Vamos a seguir repartiendo los boletos. Inclusive, cuando termine la transmisión, seguiremos repartiendo boletos. Si nos llegan a quedar en el programa de la mañana, el día de mañana también se estarán repartiendo. Pero bueno, si se agotan, pues, nos encanta que nos esté escuchando. Quiero mencionar algo muy importante. El mejor evento es el que usted disfruta, al que lo invitan, atiende, y sobre todo, usted se divierte, aprende y contagia a los demás. Si usted va el lunes, bueno, pues, que sea con el aplauso, con disfrutar de la música, con la entrega de las bailarinas, que siga disfrutando este evento. Siga recomendando, por favor, a quienes saben que disfrutan de la danza, la página de Facebook, Las Dioses de la Danza. Las Dioses de la Danza, ahí mismo puede decir si está interesado, sugerir a quién va a ir. Me encanta el Facebook. Contú y que tiene muchas cosas negativas y que desune muchas parejas y que esa circunstancia de divorcio de no sé qué tantas personas, culturalmente tiene muchos beneficios. Yo lo invito a que comparte esta página, Las Dioses de la Danza. Dioses de la Danza. Viene ahí el evento, lo comparte con los que usted cree que estén interesados. Hay muchas academias de baile en Saltillo, pero de estas disciplinas no es común que usted encuentre este multievento. Así es que comparte el evento con quienes estén interesados en la danza. Julio es un mes muy propicio para el deleite, para el disfrute. A finales de julio se viene el aniversario de Coahuila y hay muchos eventos. Bueno, pues aprovechando que ahorita está tranquilo y si usted no va a salir de vacaciones, vaya a llevar a sus hijos, a los vecinos, a su esposa, a su madre, a este extraordinario evento de mujeres en pro de la danza. ¿Algo más que quieran agregar antes de irnos? No, pues agradecerle su atención, este tiempo tan valioso que tiene cada uno de ustedes. Igual los invitamos este lunes, 9 de julio a las 8 de la noche. De verdad que le va a encantar. Es algo completamente diferente y con mucho amor, como ya lo había mencionado en Laurita Fuentes. Así es, los esperamos a todos. Ojalá les guste y esto dé para mucho más. Bueno, y por mi parte, comentarles que, bueno, hemos llevado un proceso también muy, muy bonito y muy enriquecedor de crecimiento personal, de lo que son los arquetipos de las diosas. También sabemos que existen arquetipos de dioses. Así que esperamos que al ver este espectáculo también empiece cada uno, cada uno de los espectadores a reconocer como esas partes de divinidad, de arquetipos dentro de cada uno, dentro de cada ser. Eso es, esperamos que esa historia trascienda y continúe y en la búsqueda de ese crecimiento personal. Y a invitar a otras academias para el próximo año que se animen a este gran proyecto. Esto, de verdad que lo voy a mencionar sin afán de, este, vaya, de echar culpa de ir, ¿verdad? Hay poco apoyo en lo que es dentro de lo que es la cultura, pero aquí los maestros estamos unidos. Y yo creo que los maestros de danza unidos, esto va a salir adelante y va a crecer mucho. Y qué extraordinario que ya están planeando que esto sea un evento anual porque, bueno, como espectadores nos va a acostumbrar a buscar el evento anualmente. Decir, ya llegó julio, llegó el verano, ¿qué irá a hacer la academia en esta ocasión? En esta ocasión serán diosas. Bueno, pues a ver, ¿qué será para el siguiente espectáculo? Y yo quiero agradecer ya a nuestros radioescuchas. Ya están hablando al 482-69-95. Tenemos repartidas ya algunas cortesías. Mauro Álvarez ya habló. También nos habló por ahí Fede Barrios, Ulises Pérez. Y ya han solicitado su cortesía doble. Sigue sonando el teléfono de Radio Universidad. Y bueno, les pedimos por favor si marcan y está ocupado hable 482-69-95 y le tenemos preparado estas cortesías. La verdad es que a lo mejor le queda lejos venir por ellas. Sabemos que Radio Universidad se encuentra pues en la parte sur de Saltillo. Pero vale la pena disfrutar de este espectáculo. Lunes, se lo vuelvo a repetir. Yo quiero que vaya, que no lo deje pasar. Que vaya y aproveche de esta extraordinaria presentación de diversas disciplinas de la danza. Lunes 9, 8 de la noche para el Info de la Ateneo Fuente. Todo se pone para que vaya a disfrutarlo. Todos los transportes pasan enfrente de la Ateneo Fuente. Así como también quiero decirle que ya a esa hora no hay calor. Si usted le teme el calor o la lluvia, generalmente a esa hora ya pasó. Así es que orgánice para que vaya a disfrutar. Tenemos todavía cortesías discutibles para este extraordinario evento. Función de gala, el papel de las mujeres en la cultura y danza. Para que usted vaya y disfrute. La Universidad Autónoma de Coahuila es patrocinadora de este evento. Pero este evento será mucho mejor con su presencia. Así es. Y bueno, pues agradecer a todas las mujeres y también a Federico que están pendientes de tener esta transmisión en video. agradecer que nos hayan compartido esta unión tan buena de la danza en sus diversas disciplinas para irla a disfrutar a este excelente cenario. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a sus alumnas. También a ustedes por el tiempo y dedicación de estarla supervisando. No es sencillo andar en la supervisión de estos eventos. Pero siempre al final del día es apasionante irse a presentar a estos lugares y que la gente regale aplausos. Que se vaya maravillada. Que los papás estén contentos de lo que se está haciendo con sus hijas. Que las niñas crezcan. Las señoras se sientan realmente unas bailarinas profesionales. Dicen que, bueno, cuando bailas, cuando te presentes en un escenario, debes de vaciarte. Debes de terminar esa función vacío. Nosotros deseamos que nosotros terminemos vacíos y ustedes terminen llenos. Así es. Y como por ahí también me dijo un maestro, que lo quiero mucho, le mando un fuerte abrazo y un saludo a Memo, al profesor Guillermo. Y él decía que maestro es aquel que infunde, que siembra el amor por la danza a su salud. Bueno, y pues ya casi estamos terminando esta participación. En cuanto tengamos noticias de Diosas, danza, mujeres leyenda, versión 2, pues vendremos de inmediato aquí con Loria a platicar, a compartirles. Y bueno, pues los esperamos. Y bueno, pues quiero agradecer a nuestros radioescuchas ya pendientes de la entrega de boletos. Fíjense, ya tenemos entregados seis pases dobles de los 20 que tenemos. Así es que nos da muchísimo gusto que aparte de estar disfrutando de la presencia de estas extraordinarias mujeres organizando este evento, les recuerdo, puede visitar la página de Facebook Diosas de la Danza. Puede también ir adquiriendo sus boletos, bueno, en las academias que cada una representa, así como también llegar unos minutos antes de las 8 de la noche para que usted pueda ingresar al evento. Y bueno, quiero decirle algo de información de lo que va a encontrar ahí. Fíjense, bien interesante. Va a haber monólogos, música en vivo, música que ya le tienen preparada con un diverso repertorio. Y lo mismo va a poder disfrutar del falamenco, de las danzas polinesias, de sus 12, pues digamos, subgéneros. Y lo que yo le pido, lleve a su familia, a sus amigos. Las maestras han preparado su participación individual y han preparado las de sus alumnas. Este no es un evento en el que a ver que salen, no. Se ha venido preparando con bastante tiempo. Me gustaría mencionar a las academias participantes. Está Lelecune, Marama, Mahaila, Lanaquila, Rhythm y Muy Flamenca. Sí, somos seis. Estamos cada academia en diferentes áreas de la ciudad. Y si usted conoce alguna, pues diríjase allá y ahí le van a tener boletos si usted desea. Si no, en este caso, por ejemplo, yo voy a estar ensayando todos los días en la Casa de la Cultura de seis a ocho. También ahí pudieran ir a solicitar boletos. Nosotros estamos ubicadas en la colonia Zaragoza, en Boulevard Fresnos, calle Naranjos, arriba de una farmacia muy reconocida, también por ahí puede adquirir sus boletos. Y fíjese, no solamente le invito a que vayan a recoger boletos. A lo mejor ahorita le sembraron estas extraordinarias mujeres la semillita de que su hija e hijo esté por ahí en el terreno de la danza. Aproveche, por algo le llegó la información. Así es que el verano es una muy buena oportunidad, aunque a lo mejor las maestras van a cerrar actividades de verano. Bueno, pues ya tengan los informes para que en agosto, septiembre, luego a disfrutar y sobre todo a crear una disciplina a través de la danza. Y no sé, algo más que quieran agregar. ¿Dónde está la información? Bueno, muy flamenca. Estamos dentro de las instalaciones de Marul Revilla Dance y de En Sálzate. Ahí estamos compartiendo espacio. Estamos en la colonia latinoamericana, en la calle Cartagena, 1009. Nosotros ahorita vamos a tener ensayos por la mañana, jueves y viernes de 9 y media a 11 y media. Y, pues bueno, básicamente ahí es donde ensayamos, ahí es donde tenemos nuestro espacio. Y agradecemos muchísimo todo el interés que se ha despertado gracias al apoyo de Lori, gracias a este programa. Y, bueno, pues los esperamos. Esperamos que este evento quede no nada más en su mente, sino también en sus corazones. Y que hagamos que la danza sea más común, que sea más accesible, y que podamos realmente ayudar a que el cuerpo libere y exprese a través de ella. Porque hay palabras o el lenguaje escrito y hablado a veces no alcanza a decir lo que el cuerpo necesita expresar. Y para eso también está la danza. Y, bueno, pues fíjese qué bonito. En la colonia Zaragoza, en la colonia latino, están ensayando en el centro de la ciudad. De diversos puntos de la ciudad se juntan para ofrecer este extraordinario espectáculo. Usted puede elegir el que más cerca le quede para que su pequeña o pequeñito vayan a generar una disciplina con la danza. Y, bueno, no me resta más que agradecer a ustedes la presencia aquí en Radio Universidad. Este es su casa. Cuando quieran venir, sobre todo para estos extraordinarios eventos, ya saben, estamos al servicio de la comunidad. Radio Universidad está al servicio de la comunidad. Y, bueno, nos quedan todavía. Parece que un par de cortesías. Siguió sonando el teléfono de Radio Universidad 4-82-69-95. Antes de que se agoten, hable. Y, sobre todo, no se olvide, el lunes 9, 8 de la noche para NINFO, usted tiene una cita muy importante para disfrutar de este extraordinario evento. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una excelente tarde. Y a usted que nos escucha. Siga aquí en Sintonía de Radio Universidad. Que tenga usted una excelente tarde de martes. Siga aquí en Sintonía de Radio Universidad.